Verifica la frescura de la levadura. Es lo necesitas tus sentidos para determinar cuun fresca es la levadura. El color debe ser de un marfil parejo, sin manchas oscuras ni alteraciones de color. La textura debe ser meda, pero quebradiza, sin partes duras. En cuanto al aroma, debe tener un agradable olor a levadura. Si el cubo o pastel de levadura tiene manchas oscuras, alteraciones de color o partes duras, es que esté en mal estado y debe tirarse. No sigas cocinando hasta que consigas un cubo de levadura nuevo y fresco. Prepara la levadura fresca para su uso. La levadura fresca viene en un cubo o pastel eslido. Desmenuza en un recipiente la cantidad necesaria para la receta. También puedes poner la cantidad que necesites en el recipiente y romperla usando una cuchara. Haz una prueba a la levadura fresca para activarla. La idea de hacer la prueba es darle a la levadura un grado final para determinar su frescura. Para activar la levadura fresca, sigue el proceso de alimentación y evalacmo responde. No uses levadura que no responda bien a la prueba. Alimenta la levadura fresca. La levadura, al igual que los animales o humanos cuando son alimentados, responde al consumo del alimento y al agua. Activa la levadura fresca metíndola con el agua tibia indicada en la receta y, si corresponde, el azúcar. El agua debe tener una temperatura perfecta de entre 90 y 100 grados Fahrenheit, 32 a 38 grados Celsius. Si el agua es TMS fra, la levadura no se activar. Si el agua es TMS caliente, la levadura morir. Agrega el agua tibia al recipiente con la levadura. Baring igual document.g revuelve bien la levadura y el agua. Hazlo hasta que la levadura se disuelva por completo. La textura puede ser algo espesa y pegajosa. Baring igual document.g ubica el recipiente en un lugar clido y alejado de las corrientes de viento. La levadura necesita calor para crecer. Pero presta atención a que el lugar no sea demasiado caliente, porque podrá matar o cocinar prematuramente la levadura. Baring igual document.g espera. La levadura se activa en 5-10 minutos. Deberá estar espumosa o mostrarse al es de Spansin Baring igual document.g. Agrega la levadura activada al resto de los ingredientes. La levadura activada al resto de los ingredientes.